También la multa fue apelada, pero la Cámara de Apelaciones ratificó la multa de la Comisión. También recurrieron a la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que también ratificó la multa, y así que al final tuvieron que pagar. Llevó su tiempo también, como todo, pero por lo menos esa plata ingresó a las arcas del Estado. Y después hay un caso, inclusive, de un fraccionador que en base a este caso hizo un juicio a la empresa YPF por los daños y perjuicios ya en la esfera civil, y que todavía no tiene resolución definitiva. Tiene una resolución de primera instancia, ahora está en la Cámara de Apelaciones, pero bueno, el fraccionador le reclamaba el sobrecosto que había tenido que pagar por el producto y la pérdida por la menor cantidad de producto comercializado. Yo creo que con gran sabiduría, luego del trámite del juicio en la primera instancia, se comprobó que el aumento del costo del producto, el fraccionador lo trasladó a los consumidores, entonces la jueza de primera instancia no le hizo caso por ese concepto, pero sí por el otro, por el triangulito rojo que veíamos al principio. Dijo, si hubiera el precio estado más barato, podría haber comercializado más producto y entonces eso sí es indemnizable. No el aumento del precio porque como lo trasladó no lo sufrió, entonces no es el quien lo tiene que venir a reclamar. Pero sí esa pérdida social porque en definitiva también perjudicó al fraccionador que comercializó menos productos. Bueno, vamos a ver otro tipo de conductas como los precios predatorios. Es el comportamiento de precios productores, es la reducción de precios en el corto plazo para el desplazamiento de las firmas competidoras del mercado o para desincentivar el ingreso de nuevas firmas. Es decir, la baja de precios inicial de una empresa, pero no solo con el incentivo de bajar o competir por precios, sino que después tienes expectativas de una vez eliminado el competidor poder establecer un precio supracompetitivo, monopólico y con esa ganancia extraordinaria compensar no solo lo que perdió por bajar el precio, sino ganar más aún todavía. Es decir, eliminar la competencia para quedarse con todo el mercado en definitiva. Estas conductas son difíciles de analizar para las autoridades de defensa de la competencia porque, claro, el concepto es claro. Si quiere eliminar al competidor para quedarse con todo el mercado hay que sancionarlo. Pero cuando viene una denuncia donde un agente nos dice miren, mi competidor bajó los precios y entonces me va a hacer quebrar y me va a sacar del mercado, le pido que dicte una medida cautelar que lo obliga a subir los precios porque si no yo me quiebro. Y entonces uno lo que primero piensa es decir bueno, pero la competencia se trata de que bajen precios y que vean cada vez más barato. ¿Y cómo sé yo que realmente está queriendo hacer una conducta a tal extremo de que es para eliminar al competidor y no solo para tratar de conseguir más clientes porque dar un mejor servicio, un mejor producto a un menor precio? Ahí hay que entrar a analizar información y como veremos no siempre es muy fácil. Pero básicamente los conceptos que vamos a tener que ver es en primer lugar es el poder de mercado, es decir, cuál es la posición que tiene quien está siendo denunciado de esa conducta cuáles son las barreras a la entrada en el mercado porque si hay alguien que tiene una posición dominante y excluye a un competidor pero después va a poder entrar otro competidor fácilmente no le va a servir porque no va a poder recobrar esa pérdida o obtener esa utilidad extraordinaria. Y a su vez va a tener que tener recursos financieros para hacerlo porque es una medida que lleva tiempo en depredar, ir con precios bajos, tiene un costo financiero y por lo tanto debe contener esos recursos para poder cumplir con la maniobra. ¿Y por qué le decía de las dificultades para analizar estas conductas? Bueno, porque la venta tiene que ser a precios inferiores respecto del costo. El costo que debiera considerarse primero es el costo marginal, es decir, cuánto me cuesta a mí producir un bien más o generar un servicio más. pero esto es muy difícil de observar en las empresas por la información contable misma que poseen y por ello se recurre más bien al costo medio variable que es más, si no, no diría fácilmente, pero un poco más fácilmente observable dentro de las estructuras contables, de los balances y demás registros de las empresas. Pero siempre justamente va a haber que evaluar estos conceptos para tener en claro que a ver si estamos frente a un precio predatorio y no confundirlo con un precio competitivo. Porque cuando hablamos de costos y su relación con los precios, debemos relacionarlo siempre con el de la gente que supuestamente está cometiendo la conducta predatoria, que no necesariamente tiene que tener el mismo costo de quien lo está denunciando, porque tal vez que el que lo está denunciando no puede competir con esos precios porque él es ineficiente y no puede obtener el mismo costo, digamos, por un mal manejo administrativo o malas decisiones tomadas en sus negocios. Y en cambio si el competidor, el supuesto denunciado, tiene menores costos y eso es lo que le permite vender más barato, ahí no estamos frente a una conducta predatoria, sino ante un agente ineficiente. Entonces, siempre lo que vamos a mirar es que son los costos de quien supuestamente está predando y a ver si está vendiendo por encima o por debajo de sus propios costos y no el de sus competidores. Como les comentaba en varios casos, en la Argentina cuando nos presentan y nos piden ese tipo de medidas cautelares, les decía que en principio se observan con mucho cuidado y a veces lo que ayuda es la prudencia y el tiempo y cuando veíamos que en la denuncia en un primer momento nos decían si no frenan esta predación en seis meses me fundo y después uno tramitando el expediente veía que había pasado un año, un año y medio o dos y observaba que no se había fundido ni que tal vez había perdido tantos clientes. Así que son medidas que hay que tenerlas muy en cuenta y estar muy seguros antes de sancionar alguna conducta de este tipo. Por ejemplo, un caso que tuvimos es el de la Cámara Argentina de Supermercados de Librerías Afines con supermercados mayoristas macro, donde esta Cámara básicamente denunciaba a macro que es un supermercado mayorista por vender repuestos de hojas para uso escalar de una marca determinada, marca Rivadavia, debajo del costo como una práctica predatoria. Es decir, venían y decían, este supermercado está vendiendo estas hojas, estas resmas de hojas por debajo del costo, del precio mismo que lo compraron y esto es una práctica predatoria que me va a dejar fuera del mercado. Si hubiéramos tenido una legislación tipificada como una conducta anticompetitiva, es decir, si se estuviera establecido en las normas que quien vende debajo del costo tiene que ser sancionado, esta conducta debió haber sido sancionada. Ahora, si vamos a nuestras legislaciones, donde aplicamos siempre la regla de la razón, se analizaron tres aspectos. En primer lugar, como veníamos diciendo, el poder de mercado o posición de dominio del predador, es decir, qué posición tenía este supermercado macro en el mercado de ventas de esas hojas escolares. La intención de desplazar del mercado a sus competidores y las barreras a la entrada para futuros competidores en la etapa posterior a la predación. Y bueno, se concluyó de que no se daban estos requisitos de la conducta predatoria. ¿Por qué? Porque primero no había barreras a la entrada para abrir nuevos supermercados o para entrar en la venta de ese tipo de productos. Era fácilmente que otros competidores abrieran supermercados o librerías para vender estos productos, como de hecho ocurría. La oferta de estos productos se limitó a 15 días nomás, o sea que no tenía el alcance temporal necesario para producir un efecto de exclusión a sus competidores. El mismo agente denunciado macro tenía una escasa participación en el mercado de los supermercados, de un 7% más o menos. Y en la venta de repuestos, esto es Rivadavia 480, que era el producto sobre el cual se decía que se estaba ejerciendo la predación, era del 1%. O sea que quedaba evidenciado que no podía estar, no estábamos frente a un caso de predación, sino que básicamente era una de las tantas tácticas que tienen los supermercados para atraer a los consumidores y era, digamos, hacer una oferta de un producto con la idea de que nadie va a un supermercado a comprar un solo producto y que entonces lo que pierden por un lado lo terminan recuperando por otro. Pero de ninguna manera esto significaba una acción tendiente a excluir del mercado a un competidor en la venta de este tipo de hojas para uso escolar. En este caso se usó por primera vez la metodología diseñada por Joscow y Klee Bollick que se las voy a detallar a continuación. Básicamente, lo que ellos dijeron es que lo conveniente para las agencias para analizar este tipo de casos es, primero, examinar la estructura del mercado para determinar la probabilidad de éxito de predación. Es decir, un poco pareciera decir como empezar por el final, pero es adecuado porque es la manera más fácil, digamos. Primero, ver si es un mercado donde realmente, luego de excluido el competidor, va a poder ejercer un precio supercompetitivo. O sea, en esto va a tener que ver si el mercado tiene barreras a la entrada y cómo va a poder determinar esos precios supercompetitivos el supuesto agente que está depredando. Si se verifica esta estructura, si se ve que es factible, porque existen, de hecho, barreras a la entrada en el mercado, entonces ahí sí empezar a analizar si los precios de los costos medio variables, si los precios están por encima o por debajo de los costos medio variables, o aún inclusive si están un poco por encima, si luego puede haber habido un aumento de precios significativo en el tiempo que no haya tenido una contrapropuesta de sus competidores. Entonces, esto es la forma en la cual estamos analizando ahora en la Argentina este tipo de conductas. Primero vemos cuál es la estructura del mercado, qué posibilidades hay de que exista ese abuso posterior a la exclusión del competidor, y después entramos en el análisis de costos. Repito, todo el tema de costos es muy complejo, desde que yo soy abogado, pero entiendo que es una de las materias difíciles en las ciencias económicas, y ya porque la asignación de costos de un producto no es fácilmente asignable, puede depender de muchos criterios. Por ejemplo, hablábamos el otro día con gente de empresas refinadoras de petróleo y sobre cuáles eran los costos de los distintos productos. Y nos decían, y yo no puedo diferenciar, porque en realidad entra por un lado el petróleo, el crudo, y por otro lado me sale nafta, gasoil, JP para aviones, fuel oil y coque. Pero los vendés a precios distintos. Sí, pero no puedo discriminar porque entra un producto y salen todos los otros. O lo mismo que dicen los carniceros en Argentina, cuál es el costo de un corte de carne, del lomo o del asado. Y bueno, darle de comer a la vaca es una sola y come todo. Entonces, cómo podemos distribuir cuánto costó el lomo y cuánto costó el asado, es difícil. Y de hecho, en el mercado se da también por una cuestión de oferta y demanda, y en los distintos sectores, tal vez un producto que en un sector más pudiente, el lomo, que es el corte más caro, se vende más caro. Y en otro sector no tan pudiente, como viene la forma de distribución que tenemos en Argentina en la vaca, que es por media red, que ya viene con todos los cortes incluidos. Entonces, tal vez el corte más caro en un barrio de gente más humilde es más barato porque si no nadie lo compra. Entonces, ahí toda la atribución de costos es descomplicada. Inclusive a veces en casos como nos hemos enfrentado de televisión paga, también nos ha sido difícil obtener la información. Por ejemplo, en temas de derechos de televisación de fútbol de primera división, hubo varias denuncias en la Argentina sobre conductas asociadas a la venta de servicios de televisión paga y tal vez con ofertas del codificado gratis o el codificado bonificado a muy bajo precio. Es decir, había empresas que decían, bueno, yo pasaste a mi compañía, que te doy los servicios de cable normales, son los precios de la competencia, pero además te doy a muy bajo precio el servicio codificado de televisión de fútbol de primera, que es un servicio bastante requerido en la Argentina. Después les explico cómo se terminó solucionando el tema. Pero acá cuando se investigaban esos casos, era difícil encontrar cuál era el costo porque las empresas decían, yo no tengo costo asociado a este producto para una región determinada, porque tal vez competía esta empresa con el que tiene alcance nacional, que es Multicanal del Grupo Clarín, con una empresa local en una ciudad de Rosario, por ejemplo. Y claro, Multicanal adquiría esos derechos para todo el país y entonces decía, a mí me hacen descuento por volumen. Y lo que le vendían esos derechos a la empresa local, le cobraban más caro, pero la justificación la daban el volumen. Y cuando queríamos analizar los costos de la localidad de Multicanal, para la localidad de Rosario, decían, yo no desagrego los costos, los tengo para todo el país. Entonces, como ven, son conductas que no son fáciles de evaluar y por supuesto cuando hay algún tipo de búsqueda de este tipo de información, a veces a propósito la ocultan. Bueno, voy terminando. Les cuento que habrán escuchado del fútbol para todos, la forma que el gobierno solucionó esto fue en realidad haciéndose cargo de los derechos de televisación y dándoselos en forma gratuita a todo el mundo. Bueno, me han cortado, así que lo vamos a dejar para acá y después si hay otra oportunidad seguiremos hablando de otras conductas o va a estar a disposición también el PowerPoint. Cinco minutos más, bueno. Bueno, hablemos entonces de discriminación de precios. La discriminación de precios también va a ser ilegal en la medida que no esté justificada. Puede justificarse por temas de volumen, pero no en el caso donde no tenga una razonabilidad económica de por qué un agente le vende un mismo producto a un precio más caro a un comprador y es un precio más barato a otro. Es decir, va a estar sancionada en la medida de que esté siendo utilizada por un agente que tenga una posición no dominante para atraer clientes que de otra forma no podrían o no comprarían ese producto, como en el caso de GLP que vimos que había una discriminación de precios de lo que se vendía al exterior y lo que se vendía en el mercado local. También los descuentos por exclusividad, descuento rápidamente otro caso, también en la Argentina de la editorial Anfim, que es la dueña de un diario ámbito financiero contra Arte Gráfico Editorial Argentino, que es la editorial AGEA del Grupo Clarín, donde denunciaban que el diario Clarín lo que promocionaba era un beneficio de reducción de precios de los avisos publicitarios si solo publicaban en su diario y no en los de la competencia. Entonces, lo que decía el denunciante ámbito financiero es que esto los excluía del mercado porque siendo Clarín el diario de mayor tirada a nivel nacional tenía una posición dominante y que los ingresos por la venta de avisos clasificados eran muy relevantes para los diarios y que entonces al dejarlos afuera de esta fuente de ingresos podían excluirlos del mercado. Se estableció que el mercado relevante eran los diarios editados en la Ciudad de Buenos Aires con proyección nacional. La política de bonificaciones por exclusividad al restringir la competencia es potencialmente exclusoria y establece asimismo una barrera de entrada a dicho mercado. Esta es la conclusión a la que llegó la Comisión y que esa conducta había generado un peligro potencial de exclusión de otros competidores. Entonces, la Comisión aconsejó que se ordene a AGEA, la editorial del Grupo Clarín, el cese de la conducta y que no continúe con estas bonificaciones por exclusividad. Aunque después, en este caso, sí lo han apelado y la Cámara lo revocó porque entendió que esta era una forma también de competencia en el cual también ámbito financiero podía replicar la conducta y obtener el mismo resultado, cosa que yo no comparto porque justamente la diferencia la hacía la posición dominante de uno de los agentes que no tenía el otro. Bueno, con esto sí, entonces doy por concluido. Muchas gracias.